lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 28 de febrero deuteronomio capítulo 33 esta es la bendición con la cual bendijo moisés varón de dios a los hijos de israel antes que muriese dijo jehová vino de sin ahí y desear les esclareció resplandeció desde el monte de parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha aún amó a su pueblo todos los consagrados a él estaban en su mano por tanto ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti cuando moisés nos ordenó una ley como heredada la congregación de jacob y fue rey en jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de israel viva rubén y no muera y no sean pocos sus varones y esta bendición profirió para judá dijo así oye o jehová la voz de judá y llévalo a su pueblo sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos aleví dijo tú tumín y tú urín sean para tu varón piadoso a quien probaste en masac con quien contendiste en las aguas de meriva quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto ellos enseñarán tus juicios a jacob y tu ley a israel pondrán en incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar bendice a jehová lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten a benjamín dijo el amado de jehová habitará confiado cerca de él lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará a jose dijo bendita de jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos con el rocío y con el abismo que está abajo con los más escogidos fruto del sol con el rico producto de la luna con el fruto más fino de los montes antiguos con abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de jose y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos como el primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra ellos son los diez millares de fraín y ellos son los millares de manasés a sabulón dijo alégrate sabulón cuando salieres y tú y sacar en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte allí sacrificarán sacrificio de justicia por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena agad dijo bendito el que hizo ensanchar agad como león reposa y arrebata brazo y testa escoge lo mejor de la tierra para sí porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo con israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de jehová adán dijo van es cachorro de león que salta desde basán a neftalí dijo neftalí saciado de favores y lleno de la bendición de jehová posee el occidente y el sur a hacer dijo bendito sobre los hijos sea hacer si el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas no hay como el dios de jesurún quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza el eterno dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos el echó de delante de ti al enemigo y dijo destruye e israel habitará confiado la fuente de jacob habitará sola en tierra de grano y de vino también sus cielos destilarán rocío bienaventurado tú o israel quien como tú pueblo salvo por jehová escudo de tu socorro y espada de tu triunfo así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas deuteronomio capítulo 34 subió moisés de los campos de moab al monte nebo a la cumbre de pisga que está enfrente de jericó y le mostró jehová toda la tierra de galahad hasta dan todo neftalí y la tierra de fraín y de manasés toda la tierra de judá hasta el mar occidental el negev y la llanura la vega de jericó ciudad de las palmeras hasta soar y le dijo jehová esta es la tierra de que juré a abraham a isaac y jacob diciendo a tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos más no pasarás allá y murió allí moisés siervo de jehová en la tierra de moab conforme al dicho de jehová y lo enterró en el valle en la tierra de moab en frente de bet peor y ninguno conoce lugar de su sepultura hasta hoy era moisés de edad de 120 años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor y lloraron los hijos de israel a moisés en los campos de moab 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de moisés y josué hijo de nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de israel le obedecieron e hicieron como jehová mandó a moisés y nunca más se levantó profeta en israel como moisés a quien haya conocido jehová cara a cara nadie como él en todas las señales y prodigios que jehová le envió a hacer en tierra de egipto a faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que moisés hizo a la vista de todo israel y Gracias por ver el video.